Amigos del canal HZ, muy buenas tardes. Son las 14 y 30. Ya empezamos a dejar el estado de Piaüí y entramos en Marañón. Incendios, lo ven a su derecha. En breve vamos a estar en la línea divisoria entre el estado de Piaüí y Marañón. Hay incendios por todas partes. Realmente es muy feo, es muy desgraciado. Y bueno, creo que ya vamos a llegar. Yo quería mostrarles, esta es la BR-316 que la hemos tomado allá en Teresina. Está en excelente estado, excelentísimo estado. Acá, ahí está lleno, absolutamente lleno de palmeras de dendé. Con el dendé se hace un aceite, que es muy pesado, que se utiliza para comer, para cocinar, perdón. Aceite de dendé. Y yo creo que también hay muchas palmeras de coco. Fíjense, estamos... Creo que estamos llegando a la floresta amazónica. Creo. Después del estado de Marañón, que en breve creo que vamos a entrar, viene el estado de Pará. Entonces ya dejamos la región. Es un nordeste y vamos a ingresar en el norte. Y bueno, nos vamos aproximando ya al límite norte de Brasil. Solo arriba de Pará está Amapá. Es impresionante la vegetación. Es impresionante. Pero hemos pasado por lugares que realmente está... ¿Cómo se dice? Todo quemado. Muy, pero muy, 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 muy feo. Bueno, estamos esperando para llegar al límite interestadual. Creo que nos estamos acercando ahora. Siempre mucho tráfico. Siempre mucho tráfico. Seguimos en el estado de Piauí. Veremos ahora donde empieza Marañón. Enseguida lo venimos. Hasta luego.